En mi barrio ya encontramos la visita, con los pibes encontramos la solución Si invitamos el vino como el toque, ese vino ya se murió Si invitamos el vino como el toque, ese vino ya se murió En mi barrio ya encontramos la visita, con los pibes encontramos la solución Si mezclamos el vino con coca, ese vino ya se murió Si mezclamos el vino con coca, ese vino ya se murió 70, 30, quiero coca, vino y alcohol, bailando toda la noche, ese vino ya se murió Bailando toda la noche, ese vino ya se murió Música 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 Coronavirus, la puta que te parió, con los pibes ya te matamos Música 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 En mi barrio ya encontramos la visita, con los pibes encontramos la solución Si mezclamos el vino como el toque, ese vino ya se murió Si mezclamos el vino con coca, ese vino ya se murió 70, 30, 30, 30, jaciendo coca, vino y alcohol, bailando toda la noche, ese vino ya se murió Coronavirus, la puta que te parió Con los tibes ya te matamos Me está bien, no cumple ya el gol Coronavirus, la puta que te parió Con los tibes ya te matamos Me está bien, no cumple ya el gol Me está bien, no cumple ya el gol Gol, gol Con los tibes ya te matamos